El olivar de Atocha 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 O a tu sobrinito, iba a echar don Antonio a Pepillo, porque yo me tomo unas copas de más. Nos querrá más baratos. No te pongas así, anda, tómate esto. Si quieres luego vuelvo y toco la campana a mediodía. ¿Quieres un poco? Venga, hombre, no te pongas así. Luego te despierto, ¿eh? Me voy. Vete. Soy yo el que te ha hecho, ¿te enteras? Soy yo el que te va a echar. Cuando te veo salir por esa puerta, me gustaría que no volvieras. Vete. Soy yo el que te ha hecho. Vete. Que sí, Manolita, que sí, que ya lo dijo el sabio. De joven es pronto para casarse. Y de viejo ya has llegado también. Ay, Julito, sube. Cuidado con el padrino, que no está para otro. Ya está bien, Julito. Y usted ama, más respeto a don Julio. Julio, ¿bajas? Julio, este es el caballo del rey. Y este es el de Canalejas. Y el rey le dice, mire usted, Canalejas, que esas cosas no se pueden hacer. Y Canalejas le contestan. Pues escúcheme usted a mí, majestad. Le digo que ya se ha acabado eso de pagar para no hacer el servicio militar. Se ha terminado el soldado de cuota. Muy fuerte, muy fuerte, Marlope. Pues si usted hace esa ley, dice el rey, yo ordenaré que se ponga el sagrado sacramento en el salón del trono. Mira, al paso, al paso, al jalope, al troste. Pero no ve que se va a resfriar. Ama, mire usted a ver si el agua está calentita, que enseguida vamos el rey y Canalejas a bañarnos. Hoy va a haber batalla naval. Ale, mueva usted la popa. Qué hombre. A ti. Ya está bien, Julito. Luego, cuando venga el tío Felipe, le das la tabarra a él, que es más guapo. Bueno, antes sí. Sí, pero el hombre en cuanto se novia, pierde mucho. Cuando pienso que Felipe se pueda casar con esa modernita. El día menos pesado la vemos aparecer con falda, pantalón y a cuadros. Ah, no creo que llegue a tanto. Uh, todo se andará. No vaya en bicicleta por la granja. Pero solo en su jardín. Todo se empezará. Y bien, Manolita, ¿la niña para cuándo? Ya no hago la cuenta. Siempre me sale mal. Pero espero que sea para cuando haya vuelto Antonio. Ese hombre se quiere comer el mundo. ¿Qué dice de nuevo? Salía hacia Nueva York. No, no dice nada. Que en París han robado la Yoconda. Fíjese qué cosas. El baño ya está, ¿eh? Viva el cosadón Mirante Lobo. Y el mío es el Numancia. Viva el capitán. Capitanea hoy el buque de guerra a Cataluña. A usted sí que la voy a capitanear yo. ¿Viene, Manolita? No, no. Hoy no. No sé qué me pasa. Me siento cansada. Además, como decía mi hermano Andrés, yo he quemado mis naves. Ah, Manolita. Bueno, vamos allá. Mira, mira qué cañonera te he traído, frito. Mira, esto, esto es la proa. Cuidado, don Julio, que se va a hacer daño. Se ponga esta toalla debajo de la rodilla. Gracias. Barco bautista Melilla, viva el buru buru. A ver, capitán, ¿dónde está el jabón? Usted juegue con sus barcos, don Julio, que el jabón es cosa mía. La semana pasada, por poco, me descalabra Andrésito. ¿Ya? ¿Pasa llevar hoy a Edreitiro? Eh, ya veremos, capitán, ya veremos. Ah, ¿no enterose? ¿Qué? El padrino Felipe nos llevó el otro día. ¿Ah, sí? ¿Y dónde se puede saberse? En una berlina y todo, ¿eh? Por el paseo de coches. Mira, pues, ¿sabéis dónde os voy a llevar yo? A ver el caballo de Alfonso XII. ¿El rey? Sí. No, el padre del rey. Es un caballo grandote, grandote, como esta casa. ¿Tan grande como esta casa? Hombre, todo junto, poco más o menos. ¿Sabéis? Mira, es una estatua que han puesto en el estanque del retiro. ¿Sabéis? Eh, el caballo lo han subido con una grúa en cuatro trozos. ¡Oh, por los aires! Eh, primero han colocado una pata trasera con la cola. La cola lleva la pata trasera. Sí, sí. Y luego la otra pata, ¿sabéis, hijo? Lleva el lomo. Pero, oiga, pero lomo, ¿eh? Lo que se dice un lomo. Vaya, menudo lomo. Y luego las patas delanteras con la cabeza. Y encimota, encimota de todo el rey. ¡No, jota, rey! Encimota, rey. ¡Eh, cuida, hijo! ¡Cuida, hijo! Cuida, hijo, que estos azulejos son un regalo de tu tío Emilio. Y si le rompemos a tu padre uno de estos azulejos, aquí se puede armar la del barranco del loco. Pero, señora, ¿por qué lo levantó? No sé. Se acabó. Usted consejos muchos, pero ahí está alborotando más que nadie. Bueno... ¡Julito, fuera del agua! Parece mentira, señor Baonza, la que está usted armando. Yo... Y tú, nena, Manolita... Ay, perdón. La señora tiene que descansar. Sí. ¡Qué desbarajuste! ¡Meta al niño en la cama! ¡No, no! ¡Tú a callar, Andresito! Desde que falta el señor, en esta casa es que no hay autoridad. Ha llegado el general Linares, hijo. Va. Lo primero, hija, es que las croquetas a mí me han enseñado a hacerlas en puchero. Bueno, en caso, pero nunca en sartén. La cebolla que no se dore del todo, que luego sabe demasiado. Lo importante es que esté bien picadita. Luego se echa el bacalao, o lo que sea. Un poquito de jamón, si son de jamón. Que el jamón no se fría mucho. Yo creí que eso era después. No, hija, después no, porque no sabrían a nada. ¿Ve? Lo revuelvo un poco. Y ahora he hecho la harina. Que no se tueste del todo, pero tampoco que quede cruda. Luego la leche. A Antonio le gustan tanto. A mí también. Por eso quiero aprender. Todo el mundo sirve para algo menos yo. Sí. Antonio pinta, hace muebles. Usted hace croquetas. Yo, bueno, yo hago hijos. Algo es algo. Lo importante es no dejar de remover para que no salgan grumos. A veces me pregunto, ¿cómo sería yo si fuera Vicenta? Pues serías Vicenta. Como Vicenta sería. No tiene hijos. Anda de aquí para allá. Va al mercado. Ha ido a lavar al río. Ha llevado una fonda. Anda charlando con unos y con otros. Está en todas partes. En todas partes, ¿eh? Bueno, es un decir. Habla con los evanistas. Habla mucho con los hombres. Mire, hasta se ha hecho amiga de Paco. ¿Del ladrón? Ya no es un ladrón. Ahora dicen que es buena persona. Ay. Si Andrés hubiera visto todo esto. Él, que quería hacer un periódico en el solar. Si yo hubiera sido Andrés y Andrés hubiera sido yo, ¿cómo sería? ¿Y si fuera Pilar, la novia de Felipe? Hija, ¿qué día tienes de adivinanza? Es que los hombres son otra cosa. Y las mujeres como Vicenta también. ¡Qué filosofía! Ve, ahora todos irán a trabajar. Y tú estás aquí, aprendiendo a hacer pasta de croquetas. No sé. No sé. A ver si te quema. ¿Ya está? No, todavía no. La pasta está cuando empieza a despegarse de las paredes del caso. Mire, ya la he terminado. Por fin. Qué tonta. Tú y tus curas. Mariquita, cose. Sí. Es muy sencilla. Menuda ganga ha tenido ese don Emiliano contigo. ¿Quién es don Emiliano? Un cura de Huelva, que puso un anuncio en el periódico pidiendo ropa de iglesia y ha encontrado la horma de su zapato. Bueno, yo no le hago daño a nadie. Y el anuncio era tan bonito. Ponía, las personas caritativas que quieran prestar este señalado favor, proporcionando vestiduras sagradas de las que esta iglesia tiene tanta necesidad. Para, para, para. Que si se entera, Antonio, que te he comprado tela para esto... ¿Qué llevas ahí? ¿Te ha escrito por fin Eulalia? No, no soy yo quien la escribo. Bueno, no. A través de don Emiliano. Es que conoce un párroco en Barcelona y... A ver si así la encuentran. Pobre doña Mariquita. ¿La esperanza es lo último que se pierde? Sí. Quizá. Lo último. Yo tengo esperanza en esta croqueta. ¿Cómo exaltar los derechos políticos y sociales de la mujer si no cumplimos antes con la ineludible obligación de instruirla? Claro. La universidad. Esa es mi pena. Quizá no hubiera servido, pero me hubiera gustado tanto intentarlo. ¿Por qué no? Pero bueno, pero ¿hasta dónde quieren ustedes llegar? ¿Hasta dónde? Hasta donde haga falta. Ya lo dice doña Concepción. ¿Por qué una mujer puede ser reina y no desempeñar un destino en fomento o en gobernación? Pero ¿qué siglo tan loco es? Pero bueno, pero si este libro lo escribió esta mujer hace 50 años. ¿Y qué quiere decir usted con eso, querido compadre? Pues que si entonces estos años las cosas no han cambiado, por algo será. Señor Baonza, eso no son razones. Las mujeres ya están empezando a ir a la universidad. Sí, una docena. Y habrá que ver los tipos. Doña Hortensia era doctora en medicina y bien guapa que era. Sí, pero se murió de parto. Doctora y se murió de parto. Me lo ha quitado usted de la boca. Pero no iba a decirlo en consideración a Manolita. La usted perdone, Manolita. Por mí no se preocupen. Me gusta que discutan. Yo no he terminado la carrera de comercio. Como la madre de Felipe se puso tan tremenda. En fin, tengo tantas cosas que atender. Pero sigo estudiando inglés. El profesor de Pilar va a su casa una vez a la semana. Es un tipo muy curioso. Ha dado a las cosas mágicas. Sí, sí. Amuletos, talismanes, misterios antiguos. Los espíritus. Es inglés de verdad, de Inglaterra. Y muy entretenido. Se llama Mr. Sharp y es de muy buena familia. Ay, si todos supiéramos inglés. ¿Qué quiere usted decir con eso? Pues que si Antonio supiera inglés no tendría las dificultades que tiene en este viaje. Entonces también tendría que saber alemán y francés. ¿Qué cosas cuenta Antonio? Ah, que le va estupendamente. Sí, ha conseguido unas exclusivas. Ha visto la nueva maquinaria y ha encargado nuevas maderas. Y va a importar el buro americano. Escribe todas las semanas. Ahora iba a la Habana. Después de haber estado en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Philadelphia. ¿Y cómo se las arregla? Con la ropa mal. ¿Quién le va a planchar ahora a los chalecos de Piqué? ¿Y quién le va a almidonar los cuellos? En la travesía. Tira las camisas sucias al mar y se las compra nuevas al llegar a puerto. Aunque yo creo que eso lo ha hecho una vez y nos lo cuenta para divertirnos y para escandalizar a Manolita. A mí no me escandaliza, me enfada. Dice que lo hacía para que nadie tuviera que servirle. ¿Y en casa qué? En casa, bien que acepta que se le lave y se le planche la ropa, ¿no? Bien dicho. ¿Y cómo hace para entenderse? Pintando. Y pidiendo sombrero y botas. Pintando, sí. Va al restaurante. Y cuando quiere pollo, pinta un pollo o un plato de sopa. ¿Y desde cuándo Antonio come pollo? Es un decir. Pinta zanahorias, tomates, huevos. Siéntese aquí, Pilar. ¿Usted qué sabe inglés? ¿A qué le suena sombrero y botas? ¿Sombrero y botas? Pues a sombrero y botas. No lo adivina, no lo adivina. Es que Antonio dice que sombrero y botas suenan como en español las palabras un poco de pan y mantequilla. ¿Ah, sí? A ver, pan es bread y mantequilla, butter. Some es un poco de. Sombrero y botas, sombrero y botas, sombrero y botas, sombrero y botas. Tenga usted, Pilar. ¿Ya lo ha terminado? ¿Sí? Si quiere, se lo regalo. Muchas gracias. Manolita, si lo que viene es una niña, a mí me gustaría ser su madrina. Para eso tiene usted que hablar conmigo. Que yo llevo aguardando turno un rato largo. Pero si usted ya es padrino de Julito. Sí, pero no es óbice. Mi prima Celia ya me lo había pedido. Pero claro, si usted... Nada, nada. Entonces no he dicho nada. La familia siempre lo primero. ¡Uy! Vamos, vamos. Es que... Es que está modada ahora. Esta modada ahora es una tentación. Yo es que... Siga don Julio, no se corta. Que aquí es su prometida. Vamos, que hay que ver lo que hay que ver. Sí. Yo es que... Pero que, que... Va a ser usted que se sonroje. Usted disimule, compadre, que no me gustaría ofender. Pero vamos, que con una buena media y un buen zapato, hace la madrileña pecar a un santo. Los hombres van todos por la calle en mangas de camisa. Y las mujeres poco menos. Y la vida es muy cara. Con decirte que en Londres, una camisa que me costó tres chelines y medio, que equivalen a cuatro, veinticinco pesetas, aquí, la misma en Nueva York, me ha costado un dólar ochenta centavos, que representan, mira, nueve cincuenta en España. En metropolitano, aquí en Nueva York, es más complicado que en Londres, que hasta ahora es la ciudad que más me ha complacido por la seriedad y por la honradez con la que procede. Mire lo que dice. Ya ve, me corté. No se sabe cuándo vuelve. Así que ahora sí que salgo para La Habana y volveré aquí dentro de dos semanas para embarcar para Europa. No sé aún para qué puerto, porque eso depende de los vapores que salgan. Bien pudieran ser ingleses, franceses o alemanes. Arribaré a Labre, Amberes o Hamburgo. Uy, tengo frío. Fíjese, en esta época del año. ¿No le gustan mis croquetas? Déjelas. Parecen en grudo y tienen forma de churro. No, hija, de sabor te han salido bien. Cada vez las haces mejor. Anda, sigue. Dice poco más. Lo de que ves frialdad en mis cartas no lo encuentro justo, porque tú sabes que yo soy poco expansivo y además, como el viaje es tan rápido, todo pasa como una película cinematográfica. Pero no dudes que lo que más deseo es llegar para cuando. Con alguien tengo que hablar. Conmigo, hija, ya sabes que cuenta para lo que quiera. Su hijo no me ha querido nunca. ¿Manolita? Nunca. Se casó conmigo por... ¿Qué sé yo? Por Andrés. Por la memoria de Andrés. Porque me imaginaba de otra forma. ¿Sabe? Nunca me ha contado tantas cosas como ahora por carta. Bueno, sí. También me contaba sus sueños cuando estábamos medio prometidos. Pero después... Hija. No, si no me quejo. Él me imaginaba de otra forma. Pero yo a él no. Yo a él le imaginaba como era, como es. Pero él no me quiere. no seas novelera. No me diga eso, por favor. Eso era lo que me decía mi madre. No sé coser. No sé hacer croquetas. Déjeme ser novelera. Manolita, hija. Con alguien tengo que hablar. Yo... Yo veo poco, claro. Pero mi hijo... Sí, sí. Ya sé lo que va a decirme. Que él es así. Bueno, pues yo también soy como soy. Él es... poco hablador. Poco expansivo. Ya me he dado cuenta en estos años. No hablamos nunca. El hablar lo llama a discutir. Hija, no sé qué decirte. Habéis tenido dos hijos. Van a ser otra criatura. Yo... Yo no sé. Yo sí sé. Yo sí sé. Hay hombres que... quizás no están hechos para casarse. Y... Antonio... Manolita, hija. ¿Qué te pasa? No, no sé si no lloro. Es que me duele mucho. Llevo así. Toda la tarde. Yo... Yo creo que estoy a punto. Avise a Mariquita. Dígale a Vicenta que llame al doctor. Lo sabía. Sabía que Antonio no iba a llegar a tiempo. Sabía que Antonio no iba a estar. Lo sabía. Lo sabía. No. 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 Aunque Pilar dice que el libro de los destinos era de Napoleón y Felipe se enfada y la corrige, diciendo que era un antiguo manuscrito egipcio. Total, que Rosita, según ese oráculo, será mujer bondadosa, sincera y aseada, prudente, modesta, de modales señoriales y de carácter generoso. Sin embargo, espero que tu hija algún día te perdone por no haber estado presente en su nacimiento. A mí me parece que lloraba más fuerte que ninguno de nuestros dos hijos. No será Antonio porque tú no estabas y porque nadie tocó en la casa el piano para ella. Pobre Rosita mía. Todo lo loco que tú quieras. Por poco me mata del susto cuando ha llamado a la puerta de la cocina. Estaba leyendo y casi me da algo. Sin maleta ni nada ha venido. Dice que lo ha dejado todo en la estación. Como el tren ha llegado tan tarde, está loco. Pues hija, una risa que le ha dado el ver el susto que me ha metido. Tan ricamente que se está tomando un caldito en la cocina. Hasta se lo quería calentar él y todo. Usted vaya preparando a la señora, doña Mariquita, que son ustedes muy impresionables. ¿Se puede? Si me necesita, señora. ¿Cualquier cosa, don Antonio? Manolita. Tu hija. Es muy guapa la nena. La nena tiene un nombre. No quiero que le llaméis la nena como me llamaban a mí. Esta nena tiene un nombre. El que tú has querido ponerle. Y a mí me parece bien. Te parece tan bien que te da igual. Manolita, vaya un recibimiento. El que te has buscado. Pensaba ir con Pilar a la estación. Hasta me había encargado un sombrero nuevo. Si hubieras avisado. Nació el día de Santa Rosa de Lima. Pues Rosita se llama. Si hubieras estado... Vaya un genio que tienes. Peor que cuando me fui. Ya ves. ¿Quieres que llame a Mariquita para que se encargue de la nena? De Rosita. Para que se encargue de Rosita. No me hable usted en ese tono. Tan enfadada estás por no haber podido estrenar un sombrero. Por favor. Por favor. Además. Me gustó el nombre de Rosita por... Bueno, porque sí. ¿Por qué? Porque me acordé de aquel retrato que me hiciste. ¿No te acuerdas? Da igual. Mariquita me ha dicho que se podía quedar con la nena en su cuarto. Hasta que tuvieras que volver a darle el pecho. Bueno, también me ha dicho que a veces dormías arriba en tu cuarto de soltera. Y que habías cambiado a los niños al cuarto pequeño. Te has informado bien. No te entiendo. Cuando sea mayor, va a estudiar en la escuela de institutrices. Y hasta puede que vaya a la universidad. Bueno, me parece bien. No me des la razón como a los locos. Son otros tiempos. Asmussen ha llegado al polo sur. A Monsen. ¿Qué más da? Y también han hecho el trayecto en avión entre Madrid y París y qué. Pues eso. Por favor. Rosita tendrá un destino propio. Y su primer deber moral será consigo misma. Está bien. La niña es muy pequeña. No la quiero dejar sola. Quiero que duerma conmigo arriba. Dicen que las mujeres después del parto os quedáis un poco trastornadas. Y los hombres, ¿cuándo os trastornáis? Nunca. Dios mío. ¿Qué ideas te está metiendo esa pilar en la cabeza? Y a ti, ¿quién te ha enseñado a decir, Dios mío? Bueno, es solo una expresión. Ay, Antonio. Antonio, yo... Manolita, si vas a ir a acostarte, vete ya, por favor. Estoy muy cansado. Si no quieres quedarte a dormir aquí conmigo, en este dormitorio que he dibujado para nosotros, ve a acostarte. Ya me acuesto. Como las niñas buenas. Las niñas nos acostamos. Pero déjame que te diga una cosa. Manolita, por favor, no quiero discutir. ¿Quién está discutiendo? Solo quiero que me escuches. Antonio, no quiero tener más hijos. No quiero tener más hijos. No hace falta que dejes este dormitorio, Manolita. Yo iré a dormir al despacho del taller, mientras dure la crianza de la nena. ¿Tres años? Lo has hecho por eso. ¿Qué? Decidir sin consultar conmigo que la niña no iba a tener nodriza. Que ibas a criarla tú. Lo has hecho por apartarme. Eres tú el que dice siempre que todo está relacionado. ¿No quieres pensarlo mejor? Ya lo he pensado. Quiero que sea diferente a lo que he sido yo. No uses a la nena como escudo. No sabes lo que dices. Sé muy pocas cosas. Sé que quiero que estudie. Y que vaya a una escuela bisexual. Y que trabaje luego en correos o en telégrafos. No sabes lo que dices. Pero cuando la nena sea mayor, todo esto habrá cambiado tanto que sabe Dios. Es solo una expresión. Quiero que estudie inglés. Ya. Claro. Con Pilar. Para que la inicie en la magia oculta con ese profesor estúpido. Ese al que le gustan los oráculos. No. Para eso no. No. Para que dé la vuelta al mundo que yo no he dado. Y no tenga que ir por ahí pidiendo. Sombrero y botas. No te preocupes, hija. Ya nos vamos. Ah. A tu padre seguro que le da igual. Hasta es posible que lo prefiera. Solo le ha dolido en su amor propio. Pero no porque yo dejé mi alcoba, no. Sino porque le he dicho que no sabe inglés. Cállate, cállate. Seguro que ahora se pone a medirlo todo. Hace mucho tiempo que quiere tener un estudio en esta casa. No. 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Le han ido bien las cosas? Este patrón no está bien encajado. Cuando yo empecé un trabajo así no se toleraba. Ya se dice. El ojo del patrón engorda el caballo. No, no es eso. ¿Le apetece un cafetito? No me vendría mal. Y Basilio, como siempre, durmiéndola. Hoy se ha acostado pronto. Ya. No tardaré. No se vaya, Vicenta. Luego quizá. Pero ahora, no se vaya. Todo sigue igual. Igual, igual, lo sé. El tiempo pasa para todos. Solo han sido unos meses. Ciento ochenta días, para ser exactos. Exactos, sí. ¿Ha encontrado bien a todo el mundo? ¿Ha visto qué rica es la niña, Rosita? Sí, muy rica. Yo quería haber venido para su nacimiento, estar aquí. Pero no fue posible. ¿Esos países están tan lejos? No, está muy cerca, aquí al lado. Tenía tantas ganas de volver, Vicente. Tantas ganas de volver a ver todo esto otra vez. Ni siquiera he podido ver a los niños. Estaban dormidos. Ni a la ama. El ama ya no está en la casa, don Antonio. Se marchó al nacer la niña. Se marchó o la echaron. Bueno, se había quedado seca y... Como la señora quería amamantar ella misma a la niña, pues... Ya. Pobre mujer. Era tan agradable. Le había traído un regalo. Un reloj de pulsera de esos muy automáticos para que supiera exactamente cuándo tenía que dar el pecho. Yo sé dónde vive. La buena mujer se fue muy apenada. Pero ya no podía ser. Doña Mariquita se llevaba fatal con ella y el señor Baonza, bueno, tenían cada trifulca. Pero yo ayudo en la casa, don Antonio. Y no falta de nada. Entre doña Mariquita y yo nos arreglamos. El señor Baonza lo que tenía que haber hecho era casarse con esa mujer. ¿Con quién? Con el ama. ¿Casarse con el ama? Pero si... Una mujer muy buena. Y muy valerosa. ¿Qué cosas dice? Esas cosas pasarán en esos países que ha estado usted. ¿Pero aquí? Quiere decir que aquí, necesariamente, los hombres tenemos que equivocarnos. ¿Usted se ha equivocado, don Antonio? ¿Yo? Sí, usted. Equivocarse es fácil. Lo difícil es vivir con la equivocación. Pero siéntese, Vicenta, siéntese. Vamos a hablar. Siempre me ha gustado mucho hablar con usted. ¿Y su sobrino, Pepillo? He hecho un hombre. Muy formal y muy cariñoso. ¿Sabe cuánto gana un tallista como Pepillo en América? No. 10 veces más, Vicenta. 10 veces más. ¡Qué barbaridad! Parece mentira que exista el mundo. Claro, como no lo vemos, parece que no existe. En América no saben ni dónde está España. ¿Será posible? ¿Cómo no van a saberlo? España, ahí es nada. Un país tan grande, tan... Tan atrasado. ¿Tienen luz en la calle, como en la Puerta del Sol? Pues claro. Pero hay negros. Hay negros y blancos. Los negros huelen mal. No. Huelen de otra forma algunos. Pero mal no. Bueno. Voy a tenerme que marchar. Si no quiere nada... Quiero que no se marche. Esta noche no. ¿Sabe que voy a hacerme un estudio en el dormitorio de abajo? ¿Sí? ¿Ya no vendrá aquí a dibujar de noche? Claro. La señora siempre ha preferido su cuarto de arriba, el de... soltera. Bueno, eso dice doña Mariquita. Ya no tendré que molestarla más, Vicente. Usted nunca me ha molestado. Yo le he atendido con mucho gusto. No se vaya. Voy a apagar las luces del taller. Y ahora vuelvo. Esta noche voy a dormir aquí. ¿Le abro la cama? Por favor. Gracias. Le debo tanto. No diga cosas raras. Hay que verla de noche. Es que usted me habrá traído la cena aquí al estudio. Yo me alegro por usted. De toda la vida le he oído las ganas que tenía de hacerse un estudio para dibujar. Sí, ya ve. Este oficio es así. Ahora en vez de dormitorio tendré un estudio. ¿Qué cosas dice? Tendrán ustedes el dormitorio de arriba, que es muy hermoso. Y la señora... Sí, sí. La señora. Ya no tendrá usted que dormir aquí, como un gitano. No, ahora podré quedarme en la casa a dibujar toda la noche. Y luego... Luego... Aquí como allá, usted siempre vendrá a traerme un café, ¿verdad? Ya sabe usted que sí. Sabe una cosa. Yo no sé si a usted la habrán echado alguna vez de algún sitio. No sé. De niña, echarla. Vete, vete fuera, Vicenta. Sentirse rechazado. Es curioso. Por un lado duele y por el otro uno siente una liberación. Claro que usted no puede saber de qué estoy hablando. Es como el mar. Uno quiere entrar en el mar, en la vida. Entrar, descubrirlo, hundirse. Y las olas te escupen playa afuera. Y a veces siento... Como si me hubieran echado de la vida. ¿A usted la ha echado alguna vez? ¿Alguien de la vida, Vicenta? ¿Alguien la ha rechazado a usted? ¿Alguna vez? Sí. 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 Sí.